El director del C4 en Cozumel, Anuar García García, fue cuestionado con respecto al índice de suicidios durante este 2020 y dijo que hasta el momento no se han tenido números altos que se originen por la pandemia y señaló que los números se han mantenido menores que en años anteriores. Por último, también fue cuestionado sobre las fallas al 911 que se han dado en las últimas horas. 10 puntos de cámaras, como es cambiar nuevos servidores, se están haciendo algunas pruebas. En el caso de las fallas telefónicas, al momento no hemos tenido, pero hemos tenido pruebas. Hemos tratado, procurado de que sea en las madrugadas para que esto no afecte el servicio. Obviamente comunicamos que van a ser suspendidas, pero lo más que hemos tenido son 10 minutos, 15 minutos máximo en la madrugada. En la madrugada las hacemos, es cuando menos llamadas telefónicas tenemos. Mira, no te puedo hablar de una cifra exacta. Nosotros arrojaremos los números a finales de este mes. Estamos muy por debajo del año pasado en cuanto a las llamadas por intento. Sin embargo, pues como platicamos por un momento, ya son 9 los casos que tenemos de suicidios consumados. Pero tenemos la red de psicólogos que está funcionando las 24 horas del día y que nos están apoyando mucho sobre ese tema, sobre todo ahorita con el confinamiento que tenemos en todo el país. Es un problema importante, pero se le ha dado seguimiento. Afortunadamente eso nos ha dado muchos resultados de que los psicólogos estén tomando cartas en el asunto, estén apoyando a las familias. Aquí en Cozumel la verdad ha sido muy exitoso ese programa. Para Canal 10 informó Iván Maldonado.